es el que tomaba el papa cuando iba a hablar con Dios cuando venia Juan Pablo II a México le daban unos traguitos de este y ya que andaba chido el santo cordero y si alguno de ustedes quiere comprar un tequinito, un mascarito este cabrón el de la playerita de los chiles pedorros es el bueno cabrón chiles calientes y pedorros nada mas que tiene que ser por abajo del agua porque aqui no se puede pero cuando acabe la topada le dicen a este valedor y la pasa pa que lo vean este güey te cae en la playerita de los chiles pero se los va a dar para vara para que se los va a dar para vara para la vara o no a nuevo puto, 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 puto roger si es cierto si es cierto si es puto pero es el bueno de los pocos y me aventó un tadrino un tra... mamá me aventó una madre me aventó un tadajito porque les voy a recitar esa bella prosa literaria que dice mexicanos vivan los héroes que nos dieron patria viva Neidalgo y Morelos viva la Virgen y Zapata viva la Virgen y Zapata viva su madre los caballos por culeros hijos de puta Viva la Virgen de Guadalupe, viva México, viva México, cabrones. Los mexicanos estamos hechos de una vida. Estamos hechos de la mezcla del que tequila y el bebé. ¡Puyen, ¡puyen! Somos los únicos capaces de reírnos en nuestra desgracia Somos los únicos capaces de reírnos en nuestra desgracia Nuestro país tiene la forma del cuerpo de la soledad ¡Pensamos! 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 ¡Yo también, güey! ¡Yo me loco por dios años, güey! ¡Nayu! ¡El Roger! ¡Paraway! ¡Paraway! ¡Señame! ¡Señame! ¡Batt Labor. ¡Samo la rama marchila, ¡Samo la Rasa Marcila, ¡Samo la Rasa Marcila, ¡Ladono, in primaria, ¡Está bien, güey! ¡Buenos, cabrones! ¡Está bien, malapaca, güey! ¡Buenos, güey! ¡Buenos, cabrones! Somos los únicos capaces de reírnos de nuestra desgracia ¿Cómo dice? ¡Buenos, cabrones! Somos los únicos capaces de reírnos de ver Nuestro país en la forma de un cuerno de la abundancia En todo el mundo No existe en todo el mundo En todo el mundo Estamos hechos de la mezcla de tejila ¡Somos la raza Marcila! We're gonna call it ¿Vas? ¡Somos la raza Marcila! ¡Somos la raza Marcila! ¡Somos la raza Marcila! ¡Somos la raza Marcila! De todo el rey a quemar La menor de tus hermanos Nadie le dijo que se fuera de su casa Nadie le dijo lo que tenía que hacer Salió un domingo cuando estaba amaneciendo Y nunca más lo volvieron a ver En ese estado nunca estaba bien jodido Se iba a estar en la gran ciudad Allá es eterna y allá es sobre todo Naciendo en el rey a quemar Como dice la raza Milagro Milagro y comprendido Milagro Decidiese en la libertad Chilango 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 Muchos minutos le llegan diarios desde Paraca, ya no cabemos, ya no cabemos. Chilango, chilango no prendido, chilango, y chérete por necesidad. Chilango, chilango no prendido, chilango, y chérete por necesidad. ¡Qué bonito, qué bonito todos los niñitos haciendo su desmadrito! Chilango, chilango no prendido, chilango, y chérete por necesidad. Chilango, chilango no prendido, chilango, y chérete por necesidad. Chilango, 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 y chérete por necesidad. No he podido controlarte, se que mi cobia me, no me he podido controlarte, se que mi cobia me. ¡No hay que ponerle un poco de cuello! ¡Tiene una granada! ¡No la consiguen a mi amor de la madre! ¡Una hermana, puto! ¡Porque te rique! ¡Tiene una hermana contra la verga! ¡Tiene una hermana contra la verga! ¡Tiene una hermana contra la verga! ¡Habiendo un alpeño, bebé! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hapectado la verdad! ¡Hey, hey, hey! ¡Gracias! 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 No me he podido consolarme ese médico de la México No me he podido consolarme ese médico de la México No me consuela ni la mota ni la sinada, ni el ladrón. Yo la atrapé como una reina, pero me he hecho lo mejor. Le di todo mi dinero, le di todo mi amor. Y si es el marrón, la otra llamada al lloro. Estoy esperando mi camión en la terminal de la región. La última vez concluimos. Estoy esperando mi camión en la terminal de la región. Dinos que me denuniemos a la chica de Andrés. Esta es la chica. ¿ calor ni attractive? ¿Te hace el limón? Parece fácil, pero es difícil, pero es difícil, pero es difícil. Y aunque hay personas que parecen que la vida les ha dado todo, no te acatices que por cualquier cosa tienes que luchar. Y aunque hay personas que parecen que la vida les ha dado todo, no te acatices que la vida les ha dado todo, no te acatices que la vida les ha dado todo. Y aunque hay personas que parecen que la vida les ha dado todo, no te acatices que la vida les ha dado todo. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, perdón! ¡Viru! ¡Salud! 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 Y aunque hay personas que parecen que la vida les ha marcado todo Nada sea gratis y por cualquier cosa tienes que luchar Pues se ve fácil Y aunque hay personas que parecen que la vida les ha marcado todo Ya que la raza está cantando Que nos dejáramos caer una reunida de José Alfredo A la voz de Chica y su madre el que no cante Yo sé bien que estoy afuera pero el día que llore muera Yo sé que tendrás que llorar Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero Y mi programa de Chica y su madre No tengo dolor de ver Pero el Roger sigue siendo el padre ¡Arriba, güey! ¡Qué buenas palmas, Jordana! Una piedra en el camino El señor que mi destino Era rodar y rodar Y rodar y rodar Después no dio un juguero Que no hay que llegar primero Pero el hermano de Esti Por un dinero de ese dinero Es algo que tengo que creo ¿Qué hago? Yo soy de mi palabra en tu cuanito ¡Bravo! que no tengo yo sin reza si nadie quiere comprender que no sigo siendo el rey ¡Arriba, puerto rey! ¡Arriba! ¡Arriba, puerto rey! Parece como que lo habiéramos ensayado ¡Aplausos para el pinche Joro! ¡Vaya ese aplauso también para nuestros valedores de ¡Cristallica! ¡Y para los maestros de Fede Rata! ¡Que sigues aplauso un chido para ellos! ¡Aplausos! Y pues ya que estamos entrando a confianza les voy a pedir que me ayuden a hacer la ola ¡Hola! ¡Hola! Con el símbolo de Amor y Fue ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡Salud, cabrones! ¡Escuchad! ¡Salud! ¡Salud, güey! ¡Salud, güey! ¡Salud! Y revivir los recuerdos, los buenos tiempos Porque recordar es vivir Y todos queremos vivir más en la nostalgia Se vuelve a poner de moda la ideología Quieren que llevar a la vida Y todos queremos ser el rey ¿Dónde estamos? Panajistas Y le voy a decirme adiós Si es que no nos la idea No olvides hacerlo Y todo el mundo quisiera tiempo Pueden regresar Y revivir los recuerdos Y los buenos tiempos Porque recordar es vivir Y todos queremos vivir más Y los buenos tiempos Y los buenos tiempos Y los buenos tiempos Y los buenos tiempos Es la nostalgia Y los hijos se rebelan contra los padres Como los padres pusieron con los abuelos Con la misma actitud La última falla Las mismas causas Hasta la misma música Y esto es la realidad De fin de siglo Y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar Y revivir los nuevos Y los buenos tiempos Porque recordaréis vivir Y todos queremos vivir Arriba esas manos con el símbolo de amor y paz Arriba esas manos con el símbolo de amor y paz Y que chique a su madre la violencia Y que chique a su madre la violencia Esta madre es nuestro nuevo disco que se llama Ojo por Ojo Es el disco número 45 de la discografía del tri Claro que esta madre no es el disco Y aquí en este disco Y aquí en este disco Pero contigo me conformo ¿Cómo dice? Yo me merezco